Música ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¿Y qué eres allá? ¡Au! ¡Frenta! ¡Frenta que te lo cuesta! ¿El balón? ¡Sí! ¡Es un balón! ¡Inveque! ¡Sinúmmenre! Nuestro grande rey enraizados con los lastimos y crucientes ojos recubiertos de diamantes. Pero mira, fíjalo, 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 en el imbatimante ruido del dinero, la felicidad condena, de la malicia, del deseo, mío, 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 todo mío, y nada más que mío. ¡Qué canado! ¡Qué equivocas! Un rey? ¡Ah, sí! ¡Mira coña! ¿Qué pasa con que le ha tenido a tu mano un rey? Pero ¿quién llevaba la corona? Ya sabes, la que su pudiente amado le regaló. ¿Volvabas? Pues sí, hermano. ¿Y su amor es estrobo? Pues sí, el amor, hermano. ¡Pero el amo es estrobo! ¡Sí, te entende su pudiente a él! ¡No es un rey! ¡Venador! ¡No es un rey! ¡Venador! ¡No es un rey! 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 ¡No es un ¡Ya hay que pagar! ¡No te descubras! ¡Ya viene nadie! ¡Ya cae! ¡Ya viene! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡No! ¡No! ¡No me lo he dicho! ¡No! ¡No! ¡No me lo he dicho! ¡Hale el barador! ¡Neef! ¡Nefastos tuanes! ¡No! ¡Cien años de cobrerás, Pele! Pero ahora con vuestras vísceras ¡A mi hijo vengaré! Ahora veo tu veredera rostro ¿A qué has venido, querido cliente? De tu bolsillo, nada más fueron mis dientes ¿Deseas entonces que te vuelva el matrimon? ¿O acaso únicamente has... ¡Ya! ¡Ayuda! ¡No se corro! ¿Dónde está mi... Calle insensato, os sufrirás un atado Arremataste mi dinero Y arruinaste a mi familia Pero ya llegó el tiempo ¿De qué pagas por tus maligas? Si de tanta valentía presumes Lucha contra mí Pero el mártir de tu hijo no volverá a mí ¡Ya! ¡Suelte mi cuerpo! ¡Hueva de rey! ¡Súperas! ¡No te resistas, joder! ¡Si hacé lo que seas! ¡Hácé lo que estás! ¡No! 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 Recuerdo que me perdí cuando descubrí la ubicación del Madrid, pero no sé. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí! Estoy tratando de resolver una suerte importante, por el amor de Dios. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! Esta es la tradición paranormal. ¡Vamos ahora! ¡Que tiempo se lo vamos! ¡A huecar!